El alcalde Víctor Hugo Vidal Piedraíta recibió este miércoles una importante donación de elementos de bioseguridad para el Hospital Luisa Blanque de La Plata. La encargada de la entrega fue Beatriz Yara, gestora social de Ecopetrol, quien detalló los insumos que el personal médico y los trabajadores de la ESE distrital tendrán para realizar su labor. Se hizo entrega de 50 cajas de guantes desechables, 5.000 tapabocas convencionales, 50 botas médicas desechables, 50 gafas ocular para médicos, 1.000 litros de gel antibacterial, 100 litros de alcohol, 600 litros de hipoclorito y 20 galones de jabón antibacterial. El mandatario local agradeció la solidaridad de la empresa estatal y manifestó que se resalta la confianza que ha ganado Buenaventura para que las entidades se vinculen a hacer sus donaciones y que hay una nueva mirada diferente a lo público y Ecopetrol puede tener la certeza del buen manejo que se le darán a estos insumos entregados. También reveló el alcalde que la próxima donación de la empresa petrolera del país será con cerca de 700 kits alimentarios para llevarlos a la población más vulnerable de la ciudad.